Hermano, en la madrugada fue muy terrible, o en toda la noche, no solamente en la madrugada, en toda la noche nosotros no hemos podido dormir, inclusive esperando ese desalojo tan terrible, tan terrible que está pasando ahorita mismo, están agrediendo a la gente, están agrediendo a los niños. ¿Qué pasa? De que el gobierno, ¿cuál es lo que quiere? Tirarnos a la calle, hacer con nosotros lo que ellos les provocan. No, así no es, ese no es parte del gobierno, esos son parte de animales. Ahorita mismo, escuché que me dijo mi esposa, de que todas las cositas están en la calle. ¿Qué va a pasar con nosotros de ahora en adelante? ¿A dónde nos vamos a recoger si no tenemos dónde? Esperar que venga la noche, viene un aguacero y nosotros ampararnos con qué. Si el ranchito que teníamos, la casita que teníamos, ya la tumbaron, ya está vuelta nada en el piso. Hermano, no sé qué va a pasar con nosotros, no solamente conmigo, sino parte de las familias que están al lado de nosotros. No sé qué va a pasar, porque es que cuando llega la ley, llegas agrediendo a la comunidad, agrediendo a la gente. Hermano, no sé qué va a pasar de aquí en adelante con nosotros. Hermano, no sé qué va a pasar de aquí en adelante con nosotros.